¿Qué es la cuestión social en Bogotá? La sociedad colombiana inicia desde finales de los años 40, pero toda la época de los 50, un intenso cambio poblacional de una sociedad en donde la mayoría de sus habitantes estaban en lo rural. Empieza un proceso intenso y rápido de transformación en donde la población empieza a ubicarse en lo urbano. Y a finales de los 70, a principios de los 80, o sea, en la década de los 30, 40, la relación era 70% de la población viviendo en el campo, 30% de la población viviendo en la ciudad. En los 40 y 50, por una serie de fenómenos políticos y económicos que ustedes ya conocen, y es la violencia, pero también la transformación y el desarrollo intenso del capitalismo, empieza una transformación poblacional. Entonces hay una fuerte migración del campo a la ciudad, pero también hay un crecimiento demográfico en la ciudad, que hace que lentamente esta relación entre 70 y 40 se cambie. Y para los principios de los 80, entramos en una relación en donde el 30%, o más o menos el 40% está ubicado en el campo, y entre el 60 y el 70% está ubicado en la ciudad. Entonces se da un giro completo en la composición poblacional entre campo y ciudad. Donde más intensamente empieza a darse ese cambio es en la década de los 50. Para 1950, para el censo del 51, la población de Bogotá era de 715.250 habitantes. Y era, digamos, el 6% de la población de Colombia. En el 64, ya tenemos 1.697.311 habitantes en Bogotá. En términos de la relación con el 51, se dobla, o sea, pasamos de 700.000 a 1.600.000. Y en términos de participación, dentro de la población de Colombia pasamos del 6% en el 51% al 9.7% en el 64%. Para el 73%, tenemos en Bogotá 2.855.065 habitantes. Mientras que en el total de la población de Colombia estamos en 22.915.229. La participación de Bogotá a nivel de Colombia es del 12%. Entonces, hay un crecimiento, o sea, en el censo del 38, la participación de Bogotá era del 3.8%. En el censo del 51 era del 6.8%, en el 64 del 9.7% y en el 73 del 12%. Pero además, en el 38 habían 330.000 habitantes en Bogotá, en el 51 habían 715.000, en el 64 hay 1.697.000 y en el 73 hay 2.855.000. Eso implica que del 51 al 64 la población en Bogotá se duplica en casi una década. Y eso implica unas transformaciones en el uso de la ciudad. Pero también empieza a aparecer una fuerte ruptura social, una fuerte fractura social. No era que antes no la existiera, por supuesto, antes existía porque el proceso migratorio viene desde principios del siglo XX, pero además de eso, la política social estaba más articulada a la institución eclesiástica, que era la que enfrentaba los problemas de la miseria y de la pobreza en Bogotá, pero tampoco había una cantidad de recursos altos para mejorar la infraestructura en términos de higiene. Entonces, en la primera etapa del siglo XX en Bogotá había un grave problema de higiene en términos de alcantarillado y agua potable. En términos de la construcción del barrio obrero, había una fuerte discusión de qué hacemos con estos obreros que están surgiendo, cómo enfrentamos el problema de la salud, pero es una lectura de higiene, es decir, es cómo cambiamos los hábitos de ellos, pero también cómo construimos un modelo para ubicar un barrio obrero, con unas características particulares. Ese debate es un debate que arranca a finales del siglo XIX y ubica o se desarrolla durante toda la mitad del siglo XX. Y hay algunas investigaciones, hay una investigación que se está desarrollando en la Facultad de Historia de la Universidad Javeriana que intenta mirar específicamente ese debate sobre el barrio obrero y la higiene. No puedo revelar los datos todavía porque está en curso la investigación y no es de mi autoría, así que no. Pero para la década de los 50, esta transformación en la ciudad implica precisamente una discusión sobre el problema del agua, el problema del alcantarillado, el problema de la salud, el problema de la vivienda, como cuatro componentes fundamentales del debate de qué hacemos con esta gente. Pero entonces la investigación un poco trata de rastrear tres discursos. El discurso tecnocrático, el discurso, digamos, del Estado, el discurso de la Iglesia y el discurso del Partido Comunista. Cada uno de ellos haciendo una lectura de este fenómeno y haciendo una propuesta de cómo enfrentarlo y de cómo construir eso que podríamos llamar la sociedad urbana versus una sociedad rural que cada vez empieza a decaer y a decrecer en términos poblacionales, pero también en términos de su importancia dentro de la economía y dentro de la política. Por supuesto, ustedes saben que 1948 es como un catalizador de un proceso de violencia que tenía raíces mucho más atrás y que se puede pensar que viene del siglo XIX, pero que tiene raíces en toda la lucha por la tierra, sobre todo en regiones como el Sumapaz a principios del siglo XX. Una de las luchas campesinas, Gaitán direccionando y empujando esas luchas campesinas, el Partido Socialista también, los liberales que no están en el poder y llegan en la década de los 30 y llegan con un discurso modernizador y de llevar la sociedad que todavía en ese momento estaba entrando lentamente en el capitalismo desde el café a una sociedad capitalista con un impulso al desarrollo industrial y después un periodo de crisis fuerte de ese modelo en la década de los 40 con la disputa con el Partido Conservador y la Iglesia sobre si ese modelo de sociedad era la que se quería para la sociedad colombiana que finalmente es como el contexto bajo el cual se desata la guerra y la violencia cuando muere Gaitán y finalmente toda la década de los 50 que es ese discurso de los conservadores tratando de reconstruir la sociedad bajo los preceptos de la Iglesia y bajo los preceptos de un mundo idílico agrario pero una sociedad que se está rompiendo en términos de la guerra y que está expulsando a la gente del campo a la ciudad y está haciendo que la ciudad crezca. En ese sentido entonces aparecen tres lecturas sobre ese fenómeno y tres lecturas sobre cómo poder construir esa sociedad urbana que finalmente va a llegar en la década de los 60 a que en Bogotá se materialice ese discurso en unos órdenes urbanos claramente definidos y es el orden urbano de la Iglesia, el orden urbano del Partido Comunista y el orden urbano del Estado que se materializa en tres barrios un barrio que es la expresión del discurso del Estado y de las élites que están en el Estado y del Frente Nacional en principio que es Kennedy un discurso que se materializa en un orden urbano que es el Minuto de Dios que es el discurso de la jerarquía eclesiástica articulado a todo el discurso sobre la cuestión social desde la Iglesia y un discurso del Partido Comunista que es el barrio Policarpa son tres órdenes urbanos con tres reglas para vivir con tres condiciones para vivir y con tres definiciones de quienes merecen vivir ahí y definitivamente de qué tipo de comunidad o qué tipo de vínculo social debería tenerse en cada uno de esos tres barrios Entonces, bueno, me da tiempo, me dice cuando paro pues porque esta vaina es muy extensa entonces yo puedo seguir aquí bastante contándoles un poco de eso entonces a veces tiene uno que ser sintético Entonces voy a leer como ciertos elementos de constitución del discurso que finalmente va a construir el Estado y que va a ser un discurso que construye lo que en los 60 podemos llamar el discurso tecnocrático Voy a mirar unos elementos de ese discurso de la Iglesia que está perdiendo poder pero que todavía es muy poderosa en términos de las definiciones políticas sobre todo en educación y salud en la década de los 50 y que siente que ese discurso tecnocrático puede desplazar el monopolio o la fuerza que tiene la Iglesia en la definición de eso y voy a leer algunos elementos que plantea el Partido Comunista sobre precisamente cómo construir esa sociedad urbana Bueno, para analizar o para rastrear el discurso tecnocrático se acudió a revisar una revista que se llama la Revista Proba La Revista Proba es la revista de los arquitectos es como el elemento donde se expresa la opinión de los arquitectos de la nacional básicamente pero los arquitectos en general que son los que en ese momento se han posicionado como los que están definiendo la ciudad los que la están planeando, los que la están pensando los que las están construyendo desde el Estado ¿sí? La arquitectura se funda en 1930 el desarrollo de las profesiones en Colombia es muy reciente entonces una de las primeras profesiones que no es clásica que no es derecho, que no es filosofía, que no es literatura es la arquitectura que surge en la década de los 30 antes los arquitectos, las élites tienen que ir a estudiar arquitectura en el exterior y venir acá pero después llegan y fundan la Facultad de Sociología de Arquitectura de la Nacional y fundan la Revista Probas y entonces estos arquitectos son los que se articulan al Estado en la discusión y en la definición sobre el orden urbano y sobre las características de la planeación que en ese momento no aparecía como un discurso claro de planeación pero estaba inmadurándose esa idea de la planeación urbana entonces en PROA que es el órgano oficial aparece en un número a principios de los 50 una lectura muy interesante del fenómeno de transformación de esa ciudad que lentamente empieza a dejar de ser digamos subordinada frente al campo para volverse la que subordina al campo ya en la década de los 70 y los 80 estos arquitectos empiezan a plantear una nostalgia por una ciudad que se está perdiendo y una preocupación por una ciudad que está surgiendo la nostalgia la nostalgia es sobre la ciudad de la clase media una clase media rural que manda a sus hijos a estudiar a Bogotá y que por lo tanto entonces Bogotá tiene que prestarle una serie de servicios específicos hoteles restaurantes todos los servicios digamos culturales que requiere este estudiante rural de una clase media rural que viene a estudiar a la ciudad y también es una ciudad que presta los servicios de salud de mejor calidad entonces también hay una una llegada del campo de esa clase media a buscar servicios de salud y entonces en pruebas empieza a aparecer hay como un relato en donde se empieza a mirar como empieza a relatarse como se pierde esa ciudad como está entrando en crisis la ciudad dicen ellos está entrando en crisis la ciudad y esa ciudad de la clase media esa ciudad de los hoteles esa ciudad del progreso como la definen ellos empieza a desaparecer y empieza a aparecer una ciudad con un habitante nuevo un habitante nuevo que se está ubicando en la periferia de la ciudad un habitante que ellos lo definen con una metáfora muy interesante son zonas que nos recuerdan el periodo neolítico dicen ellos el periodo neolítico es una idea de una zona del migrante que es primitivo versus esa idea de una ciudad del progreso que se quedó atrás y entonces como que empieza a desatarse una mirada muy angustiosa sobre una ciudad que se empieza a construir en función de esa idea de un sujeto que es primitivo y que se está ubicando en la ciudad y que no sabemos qué hacer con él no sabemos qué hacer con él en términos de la vivienda no sabemos qué hacer con él en términos de la educación entonces empieza a haber la preocupación por el 50% de la población que es en alfabeta todavía entonces empiezan a aparecer los discursos porque empieza esta tecnocracia empieza a medir hay un elemento fundamental en este periodo y es la llegada de las misiones una de las primeras misiones que llega acá es la unchicurri la unchicurri llega con un análisis sobre la sociedad colombiana un análisis por supuesto desde la economía que plantea cómo hay un grave problema en la vivienda además de pues en todos los campos uno de los elementos que él ubica como grave es la vivienda y la vivienda en términos de que solamente hay vivienda lujosa es decir solamente hay vivienda para la clase alta o sea no se le produce sino vivienda a la clase alta y no hay vivienda para la clase media y menos para estos sectores migrantes dentro de ese relato avanzando en la década de los 50 empieza a aparecer la preocupación por la vivienda de la clase media entonces se habla de la pobre y maltratada clase media versus el sector que vive en una sociedad primitiva y neolítica entonces empiezan a haber como tres categorías la sociedad neolítica y primitiva la pobre y maltratada clase media y las élites digamos que esa es la manera en como se empieza a relatar y entonces empieza a haber una discusión porque resulta que la vivienda que se está produciendo desde el estado para los sectores que supuestamente llegan a la ciudad y que deberían ser recogidos por esa vivienda no son recogidos por esa vivienda es una vivienda de bajo costo con garantías que es utilizada por la clase media entonces ahí uno empieza a rastrear como el discurso sobre lo social o sea la política sobre lo social más que dirigirse a estos sectores que acaban de llegar a la ciudad se dirige a la maltratada clase media como se llama ahí entonces una política de educación y una política de vivienda que supuestamente está dirigida a los sectores más maltratados de la sociedad y a los cuales se les da una serie de garantías pero es tan costosa para estos sectores que finalmente los que pueden acudir a estas ofertas son la clase media entonces es muy interesante la contradicción entonces la política se dirige a los sectores más bajos de la población que están llegando del campo a la ciudad pero finalmente la que usa esos bienes es la maltratada clase media entonces finalmente eso implica una exclusión directa dentro del acceso a estos bienes de los sectores populares a pesar de que en el discurso a pesar de que en el relato se diga que es para ellos y esto genera lo que podríamos llamar lo que después llaman los mismos arquitectos de los 80 y los 90 la ciudad informal les voy a hacer la presentación de los avances de una investigación en la que estoy desarrollando sobre la cuestión social en la década de los 50 en Bogotá ¿cuál es el cómo por qué investigar el problema de la cuestión social en Bogotá en la década de los 50 60? bueno la sociedad colombiana inicia desde finales de los años 40 pero toda la época de los 50 un intenso cambio poblacional de una sociedad en donde la mayoría de sus habitantes estaban en lo rural empieza un proceso intenso y rápido de transformación en donde la población empieza a ubicarse en lo urbano y a finales de los 70 a principios de los 80 o sea en la década de los 30 40 la relación era 70% de la población viviendo en el campo 30% de la población viviendo en la ciudad en los 40 y 50 por una serie de fenómenos políticos y económicos que ustedes ya conocen y es la violencia pero también la transformación y el desarrollo intenso del capitalismo empieza una transformación poblacional entonces hay una fuerte migración del campo a la ciudad pero también hay un crecimiento demográfico en la ciudad que hace que lentamente esta relación entre 70 a 40 se cambie y para los principios de los 80 entramos en una relación en donde el 30% o más o menos el 40% está ubicado en el campo y entre el 60 y el 70% está ubicado en la ciudad entonces se da un giro completo en la composición poblacional entre campo y ciudad donde más intensamente empieza a darse ese cambio es en la década de los 50 para 1950 para el censo del 50 ya les digo 51 la población de Bogotá era de 715.250 habitantes y para y era digamos el el 6% de la población de la población de Colombia en el 64 ya tenemos un millón 697.311 habitantes en Bogotá en términos en términos de la relación con el 51 se dobla o sea pasamos de 700.000 a 1.600.000 y en términos de participación dentro de la población de Colombia pasamos del 6% en el 51 al 9.7% en el 64 para el 73 tenemos en Bogotá 2.855.065 habitantes mientras que en el total de la población de Colombia estamos en 22.915.229 la participación de Bogotá a nivel de Colombia es del 12% entonces hay un crecimiento o sea en el censo del 38 la participación de Bogotá era del 3.8 en el censo del 51 era del 6.8 es decir del 6% en el 64 del 9.7 y en el 73 del 12% pero además en el 38 habían 330.000 habitantes en Bogotá en el 51 habían 715.000 en el 64 hay 1.697.000 y en el 73 hay 2.855.000 eso implica que del 51 al 64 la población en Bogotá se duplica en casi una década y eso implica unas transformaciones en el uso de la ciudad pero también empieza a aparecer una fuerte ruptura social una fuerte fractura social no era que antes no la existiera por supuesto antes existía porque el proceso migratorio viene desde principios del siglo XX pero además de eso la política social estaba más articulada a la institución eclesiástica que era la que enfrentaba los problemas de la miseria y de la pobreza en Bogotá pero tampoco había una cantidad de recursos altos para mejorar la infraestructura en términos de higiene entonces en la primera etapa del siglo XX en Bogotá había un grave problema de higiene en términos de alcantarillado y agua potable en términos de la construcción del barrio obrero había una fuerte discusión de qué hacemos con estos obreros que están surgiendo cómo enfrentamos el problema de la salud pero es una lectura de higiene es decir cómo cambiamos los hábitos de ellos pero también cómo construimos un modelo para ubicar un barrio obrero con unas características particulares ese debate es un debate que arranca a finales del siglo XIX y ubica o se desarrolla durante toda la mitad del siglo XX y hay algunas investigaciones hay una investigación que se está desarrollando en la facultad de historia de la Universidad Javeriana que intenta mirar específicamente ese debate sobre el barrio obrero y la higiene no puedo revelar los datos todavía pues porque está en curso la investigación y pues no es de mi autoridad así que no pero para la década de los 50 esta transformación en la ciudad implica precisamente una discusión sobre el problema del agua el problema del acantarillado el problema de la salud el problema de la vivienda como cuatro componentes fundamentales del debate de qué hacemos con esta gente pero entonces la investigación un poco trata de rastrear tres discursos el discurso tecnocrático el discurso digamos del Estado el discurso de la Iglesia y el discurso del Partido Comunista cada uno de ellos haciendo una lectura de este fenómeno y haciendo una propuesta de cómo enfrentarlo y de cómo construir eso que podríamos llamar la sociedad urbana versus una sociedad rural que cada vez empieza a decaer y a decrecer en términos poblacionales pero también en términos de su importancia dentro de la economía y dentro de la política por supuesto ustedes saben que 1948 es como como un catalizador de un proceso de violencia que tenía raíces mucho más atrás y que podía haberse pensado se puede pensar que viene del siglo XIX pero que tiene raíces en toda la lucha por la tierra sobre todo en regiones como el Sumapaz a principios del siglo XX una de las luchas campesinas Gaitán direccionando y empujando esas luchas campesinas el partido socialista también los liberales que no están en el poder y llegan en la década de los 30 y llegan con un discurso modernizador y de llevar la sociedad que todavía en ese momento estaba entrando lentamente en el capitalismo desde el café a una sociedad capitalista con un impulso al desarrollo industrial y después un periodo de crisis fuerte de ese modelo en la década de los 40 con la disputa con el partido conservador y la iglesia sobre si ese modelo de sociedad era la que se quería para la sociedad colombiana que finalmente es como el contexto bajo el cual se desata la guerra y la violencia cuando muere Gaitán y finalmente toda la década de los 50 que es ese discurso de los conservadores tratando de reconstruir la sociedad bajo los preceptos de la iglesia y bajo los preceptos de un mundo idílico agrario pero una sociedad que se está rompiendo en términos de la guerra y que está expulsando a la gente del campo a la ciudad y está haciendo que la ciudad crezca en ese sentido entonces aparecen tres lecturas sobre ese fenómeno y tres lecturas sobre cómo poder construir esa sociedad urbana que finalmente va a llegar en la década de los 60 a que en Bogotá se materialice ese discurso en unos órdenes urbanos claramente definidos y es el orden urbano de la iglesia el orden urbano del partido comunista y el orden urbano del estado que se materializa en tres barrios un barrio que es la expresión del discurso del estado y de las élites que están en el estado y del frente nacional en principio que es Kennedy un discurso que se materializa en un orden urbano que es el minuto de Dios que es el discurso de la jerarquía eclesiástica ha articulado todo el discurso sobre la cuestión social desde la iglesia y un discurso del partido comunista que es el barrio Policarpa son tres órdenes urbanos con tres reglas para vivir con tres condiciones para vivir y con tres definiciones de quienes merecen vivir ahí y definitivamente de qué tipo de comunidad o qué tipo de vínculo social debería tenerse en cada uno de esos tres barrios entonces bueno me da tiempo me dice cuando paro pues porque esta vaina es muy extensa entonces yo puedo seguir aquí bastante contándoles un poco de eso entonces a veces tiene uno que ser sintético entonces voy a leer como ciertos elementos de constitución del discurso que finalmente va a construir el estado y que va a ser un discurso que construye lo que en los 60 podemos llamar el discurso tecnocrático voy a mirar unos elementos de ese discurso de la iglesia que está perdiendo poder pero que todavía es muy poderosa en términos de las definiciones políticas sobre todo en educación y salud en la década de los 50 y que siente que ese discurso tecnocrático puede desplazar el monopolio o la fuerza que tiene la iglesia en la definición de eso y voy a leer algunos elementos que plantea el partido comunista sobre precisamente cómo construir esa sociedad urbana bueno para para analizar o para rastrear el discurso tecnocrático se acudió a revisar una revista que se llama la revista prueba la revista prueba es la revista de los arquitectos es como el elemento donde se expresa la opinión de los arquitectos de la nacional básicamente pero los arquitectos en general que son los que en ese momento se han posicionado como los que están definiendo la ciudad los que la están planeando los que la están pensando los que las están construyendo desde el estado la arquitectura se funda en 1930 el desarrollo de las profesiones en Colombia es muy reciente entonces una de las primeras profesiones que no es clásica que no es derecho que no es filosofía que no es literatura es la arquitectura que surge en la década de los 30 antes los arquitectos las élites tienen que ir a estudiar arquitectura en el exterior y venir acá pero después llegan y fundan la facultad de arquitectura de la nacional y fundan la revista Probas y entonces estos arquitectos son los que se articulan al estado en la discusión y en la definición sobre el orden urbano y sobre las características de la planeación que en ese momento no aparecía como un discurso claro de planeación pero estaba inmadurándose esa idea de la planeación urbana entonces en Proa que es el órgano oficial aparece en un número a principios de los 50 una lectura muy interesante del fenómeno de transformación de esa ciudad que lentamente empieza a dejar de ser digamos subordinada frente al campo para volverse la que subordina al campo ya en la década de los 70 y los 80 estos arquitectos empiezan a plantear una nostalgia por una ciudad que se está perdiendo y una preocupación por una ciudad que está surgiendo la nostalgia es sobre la ciudad de la clase media una clase media rural que manda a sus hijos a estudiar a Bogotá y que por lo tanto entonces Bogotá tiene que prestarle una serie de servicios específicos hoteles restaurantes todos los servicios digamos culturales que requiere este estudiante rural de una clase media rural que viene a estudiar a la ciudad y también es una ciudad que presta los servicios de salud de mejor calidad entonces también hay una una llegada del campo de esa clase media a buscar servicios de salud y entonces en probas empieza a aparecer hay como un relato en donde se empieza a mirar como empieza a relatarse como se pierde esa ciudad como está entrando en crisis la ciudad dicen ellos está entrando en crisis la ciudad y esa ciudad de la clase media esa ciudad de los hoteles esa ciudad del progreso como la definen ellos empieza a desaparecer y empieza a aparecer una ciudad con un habitante nuevo un habitante nuevo que se está ubicando en la periferia de la ciudad un habitante que ellos lo definen con una metáfora muy interesante son zonas que nos recuerdan el periodo neolítico dicen ellos el periodo neolítico entonces es una idea de una zona del migrante que es primitivo versus esa idea de una ciudad del progreso que se quedó atrás y entonces como que empieza a desatarse una mirada muy angustiosa sobre una ciudad que se empieza a construir en función de esa idea de un sujeto que es primitivo y que se está ubicando en la ciudad y que no sabemos qué hacer con él no sabemos qué hacer con él en términos de la vivienda no sabemos qué hacer con él en términos de la educación entonces empieza a haber la preocupación por el 50% de la población que es en alfabeta todavía entonces empiezan a aparecer los discursos porque empieza esta tecnocracia empieza a medir hay un elemento fundamental en este periodo y es la llegada de las misiones una de las primeras misiones que llega acá es la Unchicurri la Unchicurri llega con un análisis de la sociedad colombiana un análisis por supuesto desde la economía que plantea cómo hay un grave problema en la vivienda además de pues en todos los campos uno de los elementos que él ubica como grave es la vivienda y la vivienda en términos de que solamente hay vivienda lujosa es decir solamente hay vivienda para la clase alta o sea no se le produce sino vivienda a la clase alta y no hay vivienda para la clase media y menos para estos sectores migrantes dentro de ese relato avanzando en la década de los 50 empieza a aparecer la preocupación por la vivienda de la clase media entonces se habla de la pobre y maltratada clase media versus el sector que vive en una sociedad primitiva y neolítica entonces empiezan a haber como tres categorías la sociedad neolítica y primitiva la pobre y maltratada clase media y las élites digamos que esa es la manera en como se empieza a relatar y entonces empieza a haber una discusión porque resulta que la vivienda que se está produciendo desde el estado para los sectores que supuestamente llegan a la ciudad y que deberían ser recogidos por esa vivienda no son recogidos por esa vivienda es una vivienda de bajo costo con garantías que es utilizada por la clase media entonces ahí uno empieza a rastrear como el discurso sobre lo social o sea la política sobre lo social más que dirigirse a estos sectores que acaban de llegar a la ciudad se dirige a la maltratada clase media como se llama ahí entonces una política de educación y una política de vivienda que supuestamente está dirigida a los sectores más maltratados de la sociedad y a los cuales se les da una serie de garantías pero es tan costosa para estos sectores que finalmente los que pueden acudir a estas ofertas son la clase media entonces es muy interesante la contradicción entonces la política se dirige a los sectores más bajos de la población que están llegando del campo a la ciudad pero finalmente la que usa esos bienes es la maltratada clase media entonces finalmente eso implica una exclusión directa dentro del acceso a estos bienes de los sectores populares a pesar de que en el discurso a pesar de que en el relato se diga que es para ellos y esto genera lo que podríamos llamar lo que después llaman los mismos arquitectos de los 80 y los 90 la ciudad informal pero lo interesante ahí es que hay toda una queja de los arquitectos sobre qué pasa con la alcaldía que no enfrenta este problema de esta población y de esta tierra informal que no está cumpliendo con los requisitos para ser urbanizada y sin embargo está siendo urbanizada siempre ese llamado está sin embargo la alcaldía nunca enfrenta la legalización la formalización de este tipo de tierra sino que la deja ahí entonces se genera un mercado que va a hacer que yo lo pienso ahí va a hacer que la protesta social por la tierra y por el acceso al bien de la tierra no se dé en Bogotá porque hay una tierra barata que un terrateniente logra lotear y vender con ciertas comodidades de acceso que evita que finalmente se genere por ejemplo una organización clara para exigirle al Estado ese bien que se llama la vivienda o para que esa vivienda que está dirigida para estos sectores finalmente tenga acceso a los sectores populares y digamos la explicación es una explicación absolutamente tecnocrática de por qué esta vivienda finalmente no llega a los sectores populares a pesar de que está construida para ellos los costos y entonces resulta que el ICT el presupuesto es un presupuesto que está definido en términos de las coyunturas presupuestales del Estado es decir cuando hay crisis económica se recorta el presupuesto al ICT cuando hay auge económico se le aumenta el presupuesto al ICT pero a pesar de eso la vivienda no alcanza a llegar ni en periodos de auge ni en periodos de crisis menos en periodos de crisis a los sectores populares y finalmente aparece dentro de ese discurso tecnocrático que dice es muy costoso para los sectores populares una solución tecnocrática y la solución tecnocrática es hagamos vivienda para los sectores medios y altos o sea hagamos vivienda costosa que va a permitir que aumente que recuperemos rápidamente la cartera y con la recuperación rápidamente de la cartera vamos a invertir en vivienda barata para los sectores populares pero el discurso es reiterativo esta idea es reiterativa toda la década de los 60 de los 50 y parte de los 60 o sea que finalmente nunca lograron obtener suficientes ingresos de esa producción de vivienda costosa que se le dirigía a los sectores medios y altos con unas garantías mucho más fáciles de hacer nunca lograron dar el salto para que ese ingreso pudiera ser definido para la construcción de la vivienda de los sectores populares entonces finalmente es toda una trampa que en el discurso se va dando uno cuenta en la medida en que hagamos vivienda costosa para recuperar cartera rápido para construir vivienda barata pero hagamos vivienda costosa para recuperar y así sigue reiterándose entonces finalmente nunca se lograra el siguiente paso pero aparece una coyuntura muy interesante es la década de los 60 todo el discurso latinoamericano que empieza a plantearse sobre las guerrillas sobre la lucha de los sectores la emergencia de los sectores urbanos en sus exigencias la revolución cubana el fortalecimiento el surgimiento fuerte de las guerrillas rurales en Colombia una campaña desde Norteamérica anticomunista pero también una campaña que exige que se le exija a las élites de la sociedad latinoamericana reformas sociales para detener lo que podría generarse y es un alzamiento de los sectores populares y entonces viene la alianza para el progreso como una estrategia norteamericana de detener eso desde una perspectiva social y cae como anillo al dedo frente a la discusión que tiene Bogotá y no Bogotá sino las ciudades de Colombia frente a cómo enfrentar esa nueva población que llega y entonces dentro de ese anillo o sea una serie de recursos baratos que Estados Unidos le ofrece a Colombia y a Latinoamérica y unos apoyos técnicos entonces cabe la posibilidad de diseñar una ciudad que de alguna manera materialice esos principios de la alianza para el progreso esos principios del frente nacional esos principios de la alianza de estas dos élites que es Kennedy ¿sí? bueno entonces bueno tengo cinco minutos entonces voy a hablarles del relato de la iglesia si bien este es el relato de la tecnocracia que además se plantea una pregunta y es no tenemos los profesionales para enfrentar lo social en Colombia no hay carreras en ese momento para enfrentar lo social entonces empieza la demanda y la discusión de cómo construir profesionales para enfrentar lo social eso digamos nos devolvemos otras a los 50 dejamos en los 60 y entonces en esa discusión de cómo construir porque digamos el 50% de la población es analfabeta hay un cuello de botella en la educación porque la educación que prima es privada en el bachillerato y privada en la universidad entonces la posibilidad de acceso al bachillerato y la posibilidad de acceso a la universidad pues es de las élites y las clases medias que tienen la posibilidad de pagar pagarse la carrera entonces hay una serie de datos que aquí les podría mostrar pero que digamos no es el momento pero entonces en medio de eso la preocupación es cómo construimos profesionales para que enfrenten esta situación social y aparece la primera facultad que es la facultad de economía que es la del gimnasio moderno en la década de los 40 que es la primera que empieza que es la primera que se funda con ese propósito o sea la economía es la primera ciencia que en Colombia se funda o en Bogotá se funda con el propósito de enfrentar lo social después aparece bueno está la facultad de economía de la nacional y está la facultad de economía de los Andes que se funda a finales de los 40 cuando se funda la universidad interesante porque el fundador de los Andes es el rector de los 60 de la nacional o sea fíjense cómo se intercambian las élites dirigiendo lo público y lo privado y cómo construyen un discurso tecnográfico basado en lo privado en los Andes pero también terminan dirigiendo la universidad nacional en los 60 Cerna Cerna es uno de los fundadores de la nacional de los Andes pero fue el rector de la universidad nacional en la década a principios de los 60 es uno de los primeros rectores del frente nacional entonces la economía es la carrera por excelencia que se empieza a definir como la que debe enfrentar el problema de lo social o sea no se habla de antropología no se habla de sociología no se habla de trabajo social la enfermería ya se ha fundado antes pero la enfermería es una carrera es la extensión de las prácticas femeninas domésticas profesionalizadas como la de la educación también pero entonces la economía en los 50 es la carrera o la ciencia que se va a dedicar al problema de lo social y empieza a haber un debate sobre la medición de lo social pero la gran preocupación de estas élites es no tenemos profesores para formar profesionales para lo social entonces empiezan a diseñarse una estrategia clara y es ofrecerse como escenarios para los grandes eventos de las ciencias sociales porque eso garantizaría la llegada de profesores extranjeros o ofrecerse como facultades internacionales para eso entonces por ejemplo la facultad de arquitectura a la facultad de arquitectura llega una institución fundada por la OEA que va a pensar el problema de la vivienda y va a desarrollar digamos materiales baratos para poder bajar el precio de la vivienda y poder tener más acceso porque no haya profesionales que pensar en el problema de la tecnología de la vivienda y el problema de lo social en la vivienda entonces al ofrecerse Colombia a la OEA como el escenario donde podría desarrollarse esa institución entonces finalmente se logra resolver el problema de un conocimiento que no se tiene y que ahora se va a tener porque la OEA va a financiar profesores que se van a dedicar acá en la nacional a investigar y a enseñar esta arquitectura que sería social el problema de la medición estadística tampoco es muy preocupante la medición estadística en términos de lo social entonces también se les ocurre la idea de inaugurar un congreso de medición estadística más o menos en 1954 con la idea de poder establecer aquí a una institución financiada también por las instituciones extranjeras que garantice la posibilidad de traer ese conocimiento de la medición social o sea toda la idea de tecnificar la medición de lo social desde lo económico solo hasta finales de los 50 es que aparece la fundación de la facultad de sociología con el presupuesto de que va a formar profesionales que van a ayudar a la modernización del estado junto con la escuela de administración pública que sería la que construía la carrera administrativa para despolitizar o sea para quitarse esa huella de los 40 de los 30 de que cada gobernante llegaba y barría con todos los empleados y ponía sus propios empleados independientemente de que supieran o no entonces aparece el discurso de que hay que tecnificar el conocimiento del manejo del estado hay que construir unas élites tecnocráticas que dirijan el estado y desplacen a las técnicas políticas a las élites políticas del estado voy a leer un poquitico lo del religioso y ya corto si bueno entonces en términos de lo bueno para esto que les acabo de presentar pues además de revisar los informes de la Unchikurri se revisó el periódico El Tiempo El Espectador Cromos toda la década de los 50 y algunos informes del estado sobre eso ahora para mirar el problema de los religiosos o sea cuál es el relato de la iglesia frente a esta transformación de la sociedad revisamos el periódico El Catolicismo que es el periódico en donde digamos el oficial de las élites de la jerarquía católica entonces aquí voy a leer algunos cositas nomás creo que como siempre el partido comunista se va a quedar por fuera pero podría yo meter algo haciéndole contexto a que el partido comunista fue digamos ilegalizado toda la década de los 50 y finalmente hasta el 57 pudo volver a aparecer entonces estuvo silenciado parece que aquí también pero no trataremos de que el partido comunista diga algo acá un momentico entonces frente a la magnitud del problema social que se enfrenta en ese momento la iglesia dice lo siguiente ah no este es el partido comunista voy a leerlo del partido comunista ya que salió esto se habla actualmente mucho del problema social colombiano que se pone de presente en hechos tales como el alza continua del costo de vida la desocupación y las primeras huelgas obreras y se proponen soluciones de emergencia que no se aplican probablemente porque de nada sirven porque en realidad los problemas del país reclaman soluciones radicales para la profunda crisis de la estructura nacional la gravedad del problema social fue expuesta recientemente por fuentes eclesiásticas interesante no acuden a fuentes eclesiásticas que son las que tienen las mejores mediciones en este momento en la sociedad colombiana entonces la gravedad del problema social fue expuesta recientemente por fuentes eclesiásticas bien documentadas que recordarán a todo el país que el 4.5% de la población colombiana recibe el 40% de la renta nacional mientras que el 80% de la población solo recibe el 35% de la misma renta lo que significa simplemente que medio millón de privilegiados reciben anualmente la misma suma que 10 millones 640 mil trabajadores colombianos por lo menos un 43% de la población en edad escolar es analfabeta la mortalidad infantil en Colombia es de más de 100 por mil personas la inmensa mayoría de la población colombiana vive en ranchos o casuchas sin agua ni luz ni comodidades de ninguna clase los salarios de los trabajadores son bajísimos hasta el extremo de que varios departamentos no llegan a los 2 pesos diarios hay déficit permanente de la alimentación del pueblo lo cual está en general lo cual está en general en la mitad del mínimo vital necesaria al mismo tiempo Colombia es un país rico por sus grandes potencialidades por su situación geográfica y por los inmensos recursos pero la contradicción es que Colombia es un país rico con un pueblo muy pobre y una economía muy atrasada la preocupación del partido comunista en este momento es más que todo rural la lectura de ellos sobre el problema social lo abican en el campo pues estamos en un conflicto armado en donde los campesinos que el partido comunista en este periodo tuvo mucha cercanía con el partido liberal con ciertos sectores del partido liberal entonces hay como cierta alianza en algunos momentos entre ciertas facciones del partido liberal o lo que podríamos llamar la socialdemocracia del partido liberal con el partido comunista y entonces ellos hacen también un diagnóstico sobre la cuestión agraria porque ellos ubican ahí el centro del problema la causa bueno la cuestión agraria la causa de esas contradicciones reside en primer lugar en que Colombia tiene una economía agraria caracterizada por el monopolio de la tierra de los grandes señores latimundistas esta causa determina bueno y ahí empieza a explicar una cantidad de elementos y es mientras unos pocos propietarios son dueños de grandes extensiones de tierra muchísimos millares de campesinos poseen poquísima tierra y son muchos los que no poseen ninguna esto determina que el que haya una baja producción agrícola porque los trabajadores del campo no tienen donde trabajar producir riqueza y vivir mientras que grandes extensiones de tierra de la propiedad de latimundistas se encuentran sin cultivo perdidas en la economía si se tiene en cuenta que el área de los 16 departamentos según la muestra según la muestra agropecaria nacional se comprueba que 8.093 propietarios tienen más tienen propiedades por más de 500 hectáreas que representan menos del 1% de las explotaciones agrícolas ¿sí? o sea poseen 11.164.021 hectáreas que significa más del 35% de la tierra mientras tanto más de 500.000 familias campesinas que son el 61% de los propietarios agrícolas poseen solo el 3.05% del total de las tierras entonces ellos por eso ubican el problema de lo social en el campo y como como un efecto de eso la ciudad ¿sí? y en la ciudad ubican el lugar de lo moderno también es lo interesante ¿no? coinciden con estas otras como el lugar de lo moderno y ubican al obrero como la vanguardia del proceso de lucha ¿sí? versus un campesino atrasado que no tiene cultura entonces también hay una mirada en esos términos frente al campo el campo como el mundo de lo primitivo ¿sí? versus la ciudad como el mundo de la protesta social urbana ¿sí? bueno ahí uno podría seguir hablando voy a leerles rápidamente el discurso social de la iglesia porque es muy interesante porque el enemigo de la iglesia en este momento a pesar de que el partido comunista es clandestino el enemigo de la iglesia es el partido comunista ¿sí? entonces voy a leer y entonces la justificación de muchas cosas están que es paradójico están construidas bajo la misma lógica que ahora cualquier protesta social desde la iglesia y desde la tecnocracia está justificada en términos de la represión que se le debe hacer en términos de que está infiltrada por el partido comunista ¿sí? nada nada cualquier ficción con la realidad no es cierta para decirlo de manera arrevesada bueno entonces aquí está una pequeña explicación de el problema de la concentración de la riqueza como la ven como la ven la iglesia la iglesia dice esto ya acabo ya acabo ya no los molesto más bueno entonces ellos dicen y no digo esperando y no digo esperamos sino sabemos que este ofrecimiento de la iglesia no ha de caer en el vacío el gobierno de Colombia es un gobierno católico gobierno para más de 8 millones de campesinos que forman la más formidable fuerza moral económica y social con que cuenta el país gobierno que ha comprendido la urgente necesidad de educar y orientar a este campesinado tanto en el aspecto técnico como en la cultura y religioso gobierno que ve en las condiciones de vida del campesino gobierno que ve que las condiciones de vida del campesino han de mejorar para que pueda participar más plenamente en la vida de la patria gobierno que ha de hacer realidad la palabra de Bolívar la unión del incensario con la espada de la ley es la verdadera arca de la alianza pues bien señores a este gobierno y por medio de él a la república tiene la iglesia la íntima satisfacción de ofrecer como colaboración para la redención campesina dos obras positivas que señalan nuevos derroteros de la cultura y fijan atrevidas avances del progreso Fómeque y Zutatensa Fómeque y Zutatensa es un pueblo que queda en Boyacá en donde el sacerdote en vista este 50% del alfabetismo de la sociedad colombiana decide por medio de la radio desarrollar una estrategia de formación educativa que es la famosa Radio Zutatensa Radio Zutatensa que entonces va a alfabetizar a los campesinos y los va a seguir formando en los términos religiosos católicos entonces fíjense ahí como la iglesia ha tenido una disputa por el control ideológico mediante la formación escolar desde 1886 y más antes pero sufre un golpe fuerte en la década de los 30 cuando el partido liberal llega y pone en crisis el modelo educativo religioso que el estado le ha permitido que desarrolle y le hace unas reformas para quitarle cierta fuerza después viene toda la arremetida del partido conservador y de la iglesia con Ospina Pérez y después con Laureano Gómez y llegamos a los 50 la iglesia sigue teniendo mucho control de la formación educativa pero ahora abre otro escenario de disputa sobre la formación educativa de la sociedad colombiana la radio y entonces empieza a utilizar la radio como escuela para la formación religiosa pero como iglesia para la formación moral católica salvando la posibilidad de mantener una hegemonía religiosa en la sociedad colombiana de manera mucho más intensa porque la radio pues se desplaza mucho más rápido y logra cobijar mucha más población de lo que puede hacer una escuela y con bajos recursos por supuesto el gobierno ve en esto una opción que le va a permitir bajar los índices de analfabetismo y entonces también le apunta con recursos y con apoyo para que ese proyecto educativo y cultural se expanda ese proyecto finalmente acaba en la década de los finales de los 80 cuando se vende Radio Suta Tensa a Caracol y Caracol pues sencillamente lo apropia para eso ya voy a acabar ¿si? entonces bueno entonces vamos a ver como ellos definen la iglesia define a los campesinos y como define ya vio como define ya planteamos un elemento de como define al gobierno vamos a ver como define a los campesinos y vamos a ver como define a los obreros entonces los campesinos ellos no sabían todo lo que hacían pero tenían confianza en cambiar sus tabernas pues digamos esos campesinos de Suta Tensa que son los primeros que reciben ese proyecto cultural ellos no sabían todo lo que hacían pero tenían confianza en cambiar sus tabernas por música y canto en sus propios ranchos el círculo de sus aspiraciones y vida social estaba reducido a su habitación desmantelada a sus animales y mercado y al temor constante a las plagas y sequías el vicio de la bebida son el resultado de su ignorancia y falta de distracciones su criterio no está formado esa digamos es la descripción de esa comunidad rural primitiva también fíjese además ellos dicen los campesinos son infantes hay otra parte en la que dicen los campesinos son infantes y ahora viene el proyecto de Suta Tensa que va a salvar esa comunidad en Suta Tensa habían asesinatos frecuentes y en la región el pueblo era temido por su ignorancia y pasiones la iglesia le mostró el camino de una vida mejor y el principio de cambio social ellos hijos humildes pero la heredan mejor pero la heredan mejor de la patria bueno respondieron ahora en Suta Tensa las elecciones se hacen con tiples y bandolas y el pueblo asiste a teatro y el pueblo asiste a teatro y los brotes de incultura van desapareciendo para dejar lugar a las aspiraciones de mejoramiento económico y social los campos del deporte en las veredas las clases de cultura fundamental al comenzar el día antes del trabajo la noticia y la música en el hogar campesino las cartas a la emisora los cuadernos de tareas van abriendo a la brecha de sus mentes incultas y el obrero cinco años bueno es un proyecto que ellos desarrollan en la perseverancia y entonces van a definir qué es el obrero cinco años de vida parroquial en la perseverancia cumple la parroquia de jesucristo obrero en el barrio de la perseverancia en los tiempos modernos la sociedad tiene un gran problema en la solución en la solución del cual tan solo la iglesia católica ha puesto efectivos y bien cimentados medios se trata del problema de la miseria de la desnutrición de los millares de niños del analfabetismo que deja tantas inteligencias en el más completo abandono y el más grande de todos el tremendo problema de la irreligión y vacío moral de la juventud uno de estos sectores donde más agudamente se presenta el grave hecho es en los barrios obreros habitados casi siempre por gente sencilla de mentes infantiles pero que en su misma puerilidad encierra la ignorancia ante los peligros externos de la destrucción de sus creencias y de su patriotismo y de su personalidad entonces la ciudad para la iglesia se vuelve el lugar del peligro el lugar en donde va a perder la hegemonía el lugar en donde se puede perder el poder que la iglesia tiene en el campo fíjese lo interesante y eso implica una desarrollada de unas estrategias para poder construir la comunidad urbana es decir lo que más adelante podríamos llamar la ciudad de Dios San Agustiano porque digamos esa es la búsqueda en este momento y finalmente eso se va a materializar toda esta búsqueda se va a materializar en el minuto de Dios que es la ciudad de Dios basado en los principios de la iglesia pero que tiene dos antecedentes y con esto cierro el primero es el primero es Villa Javier que se construye en la década de los 30 en Bogotá por el padre Campoamor que es un jesuita que trae toda una estrategia que se llama los círculos católicos obreros que es una estrategia que se desarrolla para enfrentar todo el desarrollo de los liberales y de los comunistas y para evitar precisamente que los obreros sean conquistados por estas ideas anarquistas socialistas y comunistas entonces aparecen los círculos católicos obreros y los jesuitas y en este caso el padre Campoamor llega con ese modelo acá y funda el barrio Villa Javier y el barrio Villa Javier tiene una serie de reglas muy específicas hay que rezar por la mañana hay que rezar por la tarde no hay que tomar y hay una serie de reglas para el cuidado y la educación de los hijos o sea todo el modelo de la ciudad de Dios y hay otro antecedente que es el antecedente en Antioquia en Medellín es mucho más impactante porque es construir lo que se hace en Medellín es construir lo que se llamaría el catolicismo el capitalismo católico es decir como se le genera al obrero una ética del trabajo bajo los principios capitalistas entonces para resumir en términos generales la fábrica el dueño de la fábrica funda el barrio cerca de la fábrica y le garantiza vivienda al obrero gracias a las inversiones del empresario pero hay una fuerte alianza con la iglesia porque el sacerdote va a estar en el barrio va a ser el que va a definir toda la práctica cultural en el barrio o sea va a poder controlar la vida el tiempo libre del obrero pero el sacerdote va a estar en la fábrica y va a estar en la fábrica haciendo la misa antes de entrar a trabajar porque hay un santuario dentro de la fábrica para ir a rezar antes de empezar la jornada y dentro del discurso que el sacerdote le da a este campesino que llega a la ciudad y tiene unas prácticas no capitalistas y entonces no tiene una disciplina capitalista es la de que Dios te está vigilando y si tú no trabajas Dios te va a castigar entonces la fábrica tiene una cantidad de cuadros del sagrado corazón de Jesús en los lugares estratégicos en donde los trabajadores ejercen su función no se necesita entonces inspectores de trabajo porque resulta que el cuadro va a ser un sagrado corazón de Jesús que va a estar mirando con su mirada fija al obrero y le va a estar recordando que si para que si descansa que si tiene algún acto de disciplina Dios lo está mirando y Dios lo castigará y en la vida cotidiana del barrio o sea en su tiempo libre el sí mismo sacerdote le está programando que se hace en el teatro que se escribe en el periódico del barrio como se juega como se hacen las festividades todo porque hay un control ideológico en la vida del tiempo libre del obrero y en la vida del obrero al interior eso permite que se construya una ética del trabajo basada en una mezcla entre el capitalismo y la religión católica que son como experimentos que se han hecho antecesores a este minuto de Dios bueno cierro acá porque pues podríamos seguir hablando sobre esto mucho más y destinar un poco más a explicar los tres modelos o sea el policarpa el minuto de Dios y Kennedy en términos de tres modelos de sociedad urbana en esta época inicio de la transformación de la sociedad rural a la sociedad urbana y tres discusiones sobre el problema social hay pero paro porque pues hay otros que tienen que hablar ¿sí? entonces bueno muchas gracias aplausos